No, don Pedro vino a robar sus piros aquí a Kansas City, luego luego a romper corazones, nunca sí, primero Dios, entonces no hay aquí, se llama la plaza, así aquí es plaza Westport, aquí es donde está, la plaza qué, plaza, dice vamos para plaza, allá en Westport dice, es donde están todos los Westport, es la zona de bares, aquí arribita, mira el signo de mi Jenny, ahí está la mariposa, muy bonito, los corazones de Kansas, quitaron muchos, no sé cuántos corazones instalaron aquí en Kansas City, estamos aquí en mariposa de barrio Luis, ahí está, eso mi gente bonita, andamos aquí en Kansas City, aquí es Missouri, aquí es Kansas City, Kansas para Kansas Missouri, cuando pierdes a alguien, nunca se va para siempre, ve, mira qué bonito mensaje, alguna vez has venido tú a usar las máquinas, o nunca, o sí, tengo un vídeo ahí en serio, haciendo ejercicio, claro que sí, lo que va que habíamos personas que pagamos gimnasio Don Pedro como por cinco años y nunca hemos ido, y aquí gratis, aquí estamos con Don Pedro Rivera, haciendo ejercicio, y a gratis, míralo, me acerco más para que vean el nivel de temblor, de temblor, de temblor que trae, no Pedro, a la vez, de temblor, ¿alguna vez le habían dicho churro Don Pedro? no, no, es un halago de allá de Colombia, de Colombia, la otra señora también, verdad, se enamoró luego, luego la aprieta, de volada, dice, apriéteme Don Pedro, así le dijo, que sabrosa aprieta, en algo así, así le dijo, no, que rico aprieta, dijo, no, Don Pedro vino a robar sus piros aquí a Kansas City, luego, luego a romper corazones, aunque sí, primero Dios, mira la calma que tuvieron para pintar ese edificio, Luis, mira, entonces, no hay aquí, se llama la plaza, así, aquí es Plaza Westport, aquí es donde está, ¿la plaza qué? plaza, dice, vamos para plaza, allá en Westport, dice, es donde están todos los Westport, es la zona de bares, aquí arribita, ok, por ejemplo, el muchacho que conocieron ayer, él tiene aquí un, como una mini discoteca, que hace los viernes latinos, muy bonito también, él tiene evento también mañana, al viejón, entonces, mira, el signo de mi Jenny, ahí está, mire, mariposa, mariposa, muy bonito, los corazones de Kansas, oh, sí, quitaron muchos, no sé cuántos carabones instalaron aquí en Kansas City, pero creo que quitaron algunos, y, si no estoy mal, pero sí, hace poco los fabricaron, mire, estamos aquí en mariposa de barrio Luis, ahí está, eh, ahí está Kansas City, ahí dice Kansas City, va, una, dos, listo, eso, mi gente bonita, andamos aquí en Kansas City, aquí, aquí es Missouri, ya es Missouri, aquí es Kansas, le dimos de Kansas City, Kansas para Kansas, Missouri, en plaza, fuimos a comer en Kansas, allá con, con Jorge, Jorge Salazar, en un tapatío mexicano grío, y estamos aquí en, en plaza, en plaza, en plaza Kansas City, y vea, el mensaje, don Pedro, yo lo leo en inglés, es lo que está escrito ahí abajo, dice, when you lose someone, they are not gone forever, cuando pierdes a alguien, nunca se va para siempre, ve, mira que bonito mensaje, es que, se vino a encontrar acá, la mariposa de, don Pedro, la mariposa de, la mariposa de barrio, ahí está, Kansas City, aquí eso, es como un, un, una plaza, aquí vienen a hacer ejercicio, no sé si miramos por ahí máquinas, vámonos por aquí si quiere, caminamos allá por la fuente, y luego salimos acá, si, aquí vienen las personas a ser, similar a donde, donde estamos allá, que llegan en parejas, y vienen a caminar, eso le quiero preguntar, allá es donde van las parejas, y aquí también, también aquí, porque ya ves que, se sienta por ahí, hay banquitas, solo que aquí está un poquito más agradable, creo, aquí está la fuente, eh, hay máquinas para hacer ejercicio, se anda un poco estresado, ahí te puedes, la verdad, alguna vez has venido tú, a usar las máquinas, o, 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 o nunca, o si, hasta tengo un video ahí en feo, en serio, en ejercicio, claro que si, lo que va es que habíamos personas que pagamos gimnasio, don Pedro, como por cinco años y nunca hemos ido, ¿verdad? ¿Y aquí gratis? Sí. Muy bonito, la verdad, aquí, este, la plaza en Westport, en Kansas, Missouri. Muy recomendado para toda la gente. Eres miembro y nunca vas. Sí, doctor, yo creo que pagué mínimo como 10 años. ¡Ándale! Y alguna vez fui bien decidido y nomás me metí al sauna. Mire, ahí están las bolsas para los que vienen a pasear su perro, de una vez su bolsita para... O la bolsa para que no dejen, ¿verdad? Sí, mire, muy bonito. Aquí está la... Ahí está un restaurante mexicano, mire, que se llama Chuy's. Chuy's. Mire, Mexican Food. Sí, Chuy. Aquí está para hacer ejercicio, mire. ¡Ah, cabrón! Mire, esta está buena, ¿eh? Mire, para los brazos esta. Todas están buenas. Sí, está bonito. Ahí está. Aquí estamos con don Pedro Rivera haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio. Vía gratis, míralo. Hijo de su... Ya quisiera yo a mis... 80 años levantarme como se levanta don Pedro. En aquel entonces nomás... A ver, a ver, cálmate. Una competencia con don Pedro. Vamos, don Pedro. Déjame hacer con más para que vean el nivel de temblor que trae. ¡No, Pedro! A ver, a la vez le temblaba la... Nomás para que vean la madera de hacha, como dicen. ¡Ah, árbol de roble! Sí. Sí, que la... Esa está interesante, la 60 y... No, todas, todas son buenas. Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? O aquí. O aquí es diferente. Ahora vea, estaba yo viendo... Porque no tiene para poder moverle... Dar más o menor peso. Creo que... No, pero aquí lo que cuentas son los... Son las veces que lo haces. Los movimientos. A ver, si alcanza a hacer 100. ¿Cuántos levantados hizo él? Él hizo como cuatro. ¿Me dejó? Sí. No, yo como diría aquel, tengo miedo. Tengo miedo. Su bicicletita ahí. La gente viene a hacer su ejercicio. A pasear su perro con su pareja. Oigan, ¿a pasear su perro o su pareja? No, o con su pareja. Puede venir con su perrito o con su pareja o ambos. Muy bonito aquí. A veces allá... Llego en la tarde, don Pedro. Y luego le digo a Claudio, vamos al correo. Vaya, está... Camino uno como en media cuadra. Ahí dentro del mismo complejo de apartamentos. Ya, llegamos a la casa de regreso. ¿Qué? ¿Ya me sacaste a pasear o qué? Dice. ¿Ya cumpliste sacándome a pasear o vas yendo al correo? Bueno, Leo. Aquí en esta fuente vienen muchas personas que cumplen años o se casan. A veces aquí he presenciado bodas. Se casan, vienen a tomar sus fotitos aquí. Muy bonita la... Pero la gente se ha casado aquí. Sí. Oh, sí. Sí, se han casado aquí. O hay unos que vienen a tomar sus fotos de quinceañera. Muy bonito el paisaje. 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 Muy bonito el paisaje.